... Esa era nuestra intención, que los equipos humildes tuvieran una oportunidad... ...que las aficiones de todos los equipos, por muy pequeños que sean esas ciudades... ...puedan disfrutar de los clubes grandes... ...hay que felicitar a los cuatro que por méritos propios han llegado aquí... ...pero también a todos aquellos que se quedaron en el camino... ...porque nos han brindado momentos de incertidumbre, de emoción, historias preciosas... ...nos han enseñado que celebrar es ganar. Hay que soñar, todos pueden luchar... ...historia y tradición, el campeón de la final... ...celebrar es ganar... ...rayo Vallecano de Madrid... ...Real Betis, Balompié... ...Atletic Club... ...Valencia... ...un fuerte aplauso para todos. ¡Hay que soñar, celebrar es ganar! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!